Antes de morir, José Comlin dijo que el error de su generación había sido creer que había reales intenciones de hacer efectivo el Vaticano II y que la teología de la liberación ya no tenía relevos generacionales. ¿Qué opinión le merece? Es un pecado que Comlin dijo antes que viviera el Papa Francisco, porque seguramente cambiaría todo. Porque lo que Comlin dijo que vivía el Vaticano Popular, que creó una teología de los campesinos y formó patos de los campesinos para organizar otros campesinos, que tomó muy en serio la opción por los pobres, que iba a siempre vivir en las regiones más pobres. Entonces, él no solamente entendió la teología de la liberación como una disciplina, sino como un modo de vivir, un modo de pensar, desde los oprimidos, desde los que más sufren y junto con ellos, no para ellos, sino desde ellos y junto con ellos, buscar caminos que sean de humanidad, una justicia, más participación. Y él veía que el Vaticano II era vivo todavía en la Erika Latina, pero en general en Europa han predominado las viejas tradiciones y no ha habido una gran transformación, la verdadera transformación a mi juicio de la Erika Latina, que ha traducido en el Vaticano II dentro de las condiciones de pobreza, de explotación, y de ahí nació la Iglesia de diversas, concomitida en la justicia, y la reflexión sobre eso que llegó a la llamada que requiere la diversa.